El personal educativo también hemos explicado desde que se planeó, incluso antes de que iniciara en el estado de Campeche, tiene también un propósito de salud pública claramente definido. Lo mismo, el mecanismo es vacunar personas, cada persona que queda vacunada queda protegida, pero no debe confundirse el objetivo de salud pública con la idea de que se vacuna para proteger a cada persona. El objetivo es un objetivo grupal y es un objetivo estratégico para la nación. Es muy importante distinguir que en el caso de la vacunación para personal educativo, las condiciones de vacunación no son una alta intensidad epidémica, las condiciones favorables a vacunar son una baja condición epidémica, baja intensidad. Esto es la razón por la que iniciamos en el estado de Campeche, estado que llevaba al momento de que inició la vacunación cinco meses y medio consecutivos de semáforo verde, es decir, bajo riesgo de transmisión. Por un tiempo sólo nos mantuvimos en esa meta de Campeche. Recordarán que en anticipación a la Semana Mayor, al periodo de Semana Santa, decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola y entonces concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las seis entidades federativas junto con la Ciudad de México que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola. Muy afortunadamente la tercera ola no se presentó, era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela, pero hubo éxito, no se logró que ocurriera la tercera ola, lo cual es muy positivo. Una vez que pasó ese momento, entonces regresamos al objetivo inicial, continuar la vacunación en personal educativo. Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, los cinco entidades federativas de la primera ronda y luego vamos agregando paquetes de cuatro, cinco, seis entidades federativas que continúan su vacunación en personal educativo. El objetivo, tener condiciones favorables para reabrir las aulas y restituir los servicios en forma presencial que aseguran el derecho a la educación, un derecho fundamental que no se puede posponer indefinidamente. Entonces, ¿por qué podemos vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas y por qué vamos a terminar de vacunarlos a mediados de este mes? Nada más tardar el 20 de mayo. Vamos a estar ya con los últimos maestros. Porque se está envasando aquí la vacuna CanSino y esa vacuna es la que estamos utilizando. Y afortunadamente salió muy bien en las pruebas, es eficaz y es una dosis. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbazacademic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.